Re Pewdiepe Re TEDA Rebueve 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 Pero, mi hijo, mi pa' tu va tan temprano. Cuando es Manolo, mami. Pero, ¿y qué es lo que tú tienes con ese tal Manolo? Ese hombre no es tu paz, deja a ese hombre tranquilo, y ahora tú no las quieres estar con una pegadera con él. Gracias por ver el video. 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 La verdad es que tú eres un niño bien responsable. Y si tú sigues así, va a llegar bien lejos. Ojalá no te pase como a mí, el que dé la vida entera atendiendo este negocio y cogiendo troca. ¿Y tu mamá? ¿Cómo está? ¿Cómo sigue? Todo se lo olvido. Yo ni dudo que se vuelva loco. No me digas eso, muchachos. Yo te voy a decirte una cosa. No. Tú eres el único hijo que a ella le queda. Y el único responsable de la salud de tu mamá eres tú. Y ella depende mucho de ti. Bueno, Manolo, pero usted sabe que... Por eso que yo estoy aquí trabajando, pa' ayudarla. Eh, ¿tómate usted desayunate? No. Mira, es 50 pesos. Ve y cómprate un juguito y una totada y vuelve. Ese es Manolo. Es como un padre para mí. Con él pasó todo el tiempo. No es profesional. Pero él arregla todo lo que tenga que ver con electrónica. Y yo lo ayudo en lo que pueda. Y yo lo ayudo en lo que pueda. Y yo lo ayudo en lo que pueda. No pierdas la esperanza, sigue el buen camino como tú lo estás haciendo. Bueno, Manuel, mire, ya terminé, nos vamos. Está bien, hijo, cuídate, ve con Dios, no mañana. No entiendo cómo hay niños que pueden estar estudiando y prefieren estar en las calles buscando nada importante. Y yo, sin embargo, dejé de estudiar para cuidar a mi madre. Pero yo tengo fe en que voy a llegar lejos para progresar y ser grande. ¡Ey! 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 Te integra el equipo. Tú no ayuda en eso. ¿Y por qué a mí? Bueno, yo pasé por aquí y aproveché para preguntarte. Ya que te vi con el tiempo libre. Bueno, que tú y yo ni nos conocemos ni nada y tú no me esperabas. Espérate, espérate. Pero somos un comienzo para comenzar una buena amistad. Júganos unos compases, tú no crees. Bueno, pues dato, háblame en el parque. Bien. Qué tal. Sí, ya. Tres. Tres. ¿Más a ti? Tres. Te ves ahora de finalmente. Te ves. Te ves, hombre. Te ves. Te ves, hombre, yo quiero que tú me hagas un favorcito. Yo quiero que tú me ayudes con un mandadito ahí. Que yo... Yo te pongo una muñita heavy. Espérate, espérate, espérate. Qué favor ni qué favor que tú me estás hablando a mí. Yo lo siento, papá, pero yo no soy mensajero de nadie. Gracias. Oh, oh. Tomá. Tomá. Tomá, pero tú no oyes. ¿Y ahora para dónde tú vas, muchachos? A jugar vitillas, mamá. No, 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 no. Para la casa, entre. Ya está bueno. ¿Tú no me quieres estar andando en la calle? Ay, pero usted sabe que yo me la paso metida donde más. No, lo déjame ir a jugar. No, dije que nada. Ya, entre para la casa, le dije. Y no hablo más con usted, muchachitos. Güey, ey, pero Tomá. Estamos esperando en el parque para jugar vitillas. Dime, ¿tú vas a venir sí o no? No, no, yo no voy a ir. Ahora yo tengo que cuidar a mi mamá y yo no voy a ir. Váyanse en mí. Bueno. Un año después, mi madre no sobrevivió al cáncer. Ahora me encuentro cursando el cuarto grado gracias a Manuel. Él me adoptó, pero para mí siempre ha sido y será como un padre. Hoy en día, tengo las esperanzas de seguir adelante, luchando para cumplir mis metas. Hoy en día, tengo que cuidar a mi mamá y lo que me ocurre. Porque todas las tres de las cuatro, lo que me la hicieron, no voy a ir. Porque todos los tres de la madre me siguen, no voy a ir. Toda la madre meIndia Veca. Lo que me ha sido y será como un padre. Ahora me traigo a mi mamá y la madre. Ahora me pongo un padre. Ahora me pongo un padre. Ahora me un padre. Ahora me juntas a mi mamá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.